El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con directivos de la empresa Nestlé, donde se anunció la inversión de la empresa en el país. Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé en México, anunció la construcción de una planta para procesar 20 mil toneladas de café en el estado de Veracruz, la cual generará empleos directos e indirectos y en la etapa de construcción más de 10 mil empleos. Costa reiteró que el grupo que encabeza confía en México y en su futuro, lo que queda demostrado en la decisión de Nestlé de invertir en esta nueva fábrica que permitirá a nuestro país ocupar el primer lugar a nivel global como productor de café para esta empresa. Al respecto, el primer mandatario destacó que la inversión inicial de este proyecto será de 154 millones de dólares y creará empleos tanto en el campo como en la ciudad. En la reunión estuvo presente la secretaria de Economía Graciela Márquez, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, el coordinador del gabinete Alfonso Romo y funcionarios de los gobiernos federal y estatal. Notimex.